El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió ayer en su despacho al intendente municipal Federico Susbieles. Estuvieron hablando sobre obras en proceso, sobre proyectos y cómo van a armar lo que respecta a materia de infraestructura para el año que viene. También hablaron de política, teniendo en cuenta la interna justicialista que está a que arde. ¿Qué decía el intendente horas después del encuentro? Lo escuchamos. Yo creo que la decisión de Cristina es una decisión valiente. El peronismo está atravesando una enorme crisis. Yo creo que el último resultado electoral marca, primero, que el periodo de 2019 y el 23 fue un mal gobierno. Y por otro lado, también que el peronismo hoy no está recogiendo las demandas que hoy tiene la sociedad. Quedó lejos de lo que le pasa a la gente. De hecho, yo creo que la base histórica de sustentación del espacio hoy no está. Porque la verdad que el peronismo tiene que redefinirse. Tiene que ver de qué manera las reivindicaciones sociales de la década del 40, del primer peronismo, se adecúan hoy a los desafíos que tiene la Argentina. Entonces me parece que con esa visión, con esa autocrítica y con esa necesidad, no tengo dudas que Cristina es la persona indicada para hacer un trabajo que tiene que ser profundo. Que seguramente va a ser largo, que va a ser duro, que exige debates y que nosotros la verdad creo que tenemos el deber de ofrecer una alternativa que proponga una Argentina en crecimiento, pero sin que nadie quede afuera. Democráticamente es deber de la oposición plantear alternativas de mejoras, pero tiene que hacerlo con seriedad. De nada sirve hacer un rejunte para ganar una elección, porque me parece que tanto lo que ocurrió en 2015, 2019, como en 2019, 2023, marcan que tiene que ser algo programático, serio y de cara a la sociedad. Así que me parece que en ese marco, me parece que es importante la decisión que tomó Cristina. A mí la única interna que me preocupa son las calles internas de Noroeste, de Maldonado, de Tierras Argentinas. Yo tengo muchísimo trabajo en la espalda para darle respuesta a los vallenses, pongo el 100% de mi energía ahí y planteo las dos cosas con profunda honestidad y con mucha comodidad. En primer lugar, que de las alternativas que se plantean para el partido justicialista, Cristina sin duda es la mejor opción y me parece valioso que ella haya tomado esa decisión. Y después acompaño la gestión del gobernador, que me parece que se está haciendo una gran gestión en beneficio de todos los bonaerenses. Después la verdad que lo que tiene que hacer el peronismo es cambiar el chip. Me parece que cuando uno habla de situaciones que tienen que ver con la rosca, con los dirigentes, con acomodar determinadas situaciones y no habla de lo que la gente necesita, uno está errando. Yo particularmente tengo claro lo que tengo que hacer, siempre he sido muy honesto en el laburo, como también lo he dicho. Que hoy mi deber es administrar la ciudad y la realidad que nos toca. Entonces nosotros tenemos un gobierno provincial que trabaja de una manera y un gobierno nacional que tiene otra visión. Bueno, nosotros trabajamos con ambos gobiernos.